Y a propósito de los recientes incidentes en cuarteles, la policía informó que instalarán cámaras de seguridad en los destacamentos con una forma de frenar los posibles abusos que puedan cometerse dentro de esas instalaciones. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, aseguró en una entrevista al programa El Despertador que las cámaras van a ser colocadas de inmediato. Para poder nosotros tener, contactar con imágenes, sustentar todas las versiones que sean emitidas tanto por personal de custodia como por los presos que estén allí guardando prisión o a la espera de algún proceso. Pesqueira explicó que las cámaras tendrán imágenes directas a la entrada de los cuarteles. Debido a la ausencia del certificado de la autopsia del joven que murió en un hospital de San José de Ocoa, mientras se encontraba bajo custodia policial y sin los responsables de borrar los datos de miembros de la prensa y víctimas del incidente en el canódromo, Finjus pidió a las autoridades adoptar medidas contundentes contra estos hechos. Secreturio Castaños, vicepresidente de la entidad, pidió que se actúe de forma urgente y aseguró que esos graves acontecimientos afectan los procesos para transformar la policía. La pregunta de Twitter de esta noche. ¿Quién cree usted debe investigar los recientes casos de dos hombres que murieron tras estar detenidos en destacamentos policiales? No olvide hacer su comentario con la etiqueta Opínese Yen y más adelante veremos algunos de ellos. En tanto, el gobierno envió varios comandos de tropas especiales a la zona fronteriza, tras las versiones que ya escucharon de un diplomático dominicano que pudiera estar secuestrado en Haití, momentos en que se desplazaba en Puerto Príncipe hacia Jimaní. Pese a las tensiones entre ambas naciones, este lunes se realizó con normalidad las actividades en el mercado fronterizo con Tajabón. César Montesinos estuvo allí y esta es su historia. El diplomático dominicano Carlos Guillén Tatis fue secuestrado presuntamente por la banda Marrockson 400 en la trayectoria de este Puerto Príncipe a Jimaní. Sin embargo, dominicanos y haitianos han manifestado que este tipo de acciones deben detenerse en Haití. Se secuestraron un dominicano allá, un dominicano diplomático, entonces lo secuestraron por allá, pero ellos tienen que suelterlo y también esa banda hay que buscar forma de debaratar eso. Ahí nadie no tiene seguridad. Los secuestradores ahora es ellos que están gobernando el país. Que llámese que sea dominicano, llámese que sea haitiano, de cualquier país dominicano en el mundo que sea, hay que meter todo lo que se pueda para traer a esa persona sana y salva a nuestra República Dominicana. Esperamos que realmente las autoridades dominicanas coordinen con la autoridad haitiana para que ese diplomático regrese a nuestro país salvo y en perfectas condiciones. Ante esta situación, el ejército y el Sexprom por instrucciones superiores han dispuesto un reforzamiento a nivel de toda la zona fronteriza con efectivos militares desplegados en toda el área. En la frontera dominico-haitiana, aquí en Dejabón, César Montesinos, Noticias.